No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Se meten en tu adentro para saber de ti Y yo vivo contento y así suelo decir ¿Pero por qué, por qué, por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Por qué, por qué, por qué, si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy igual pelegrino sin dejar de caminar Y sigo mi destino sin herir a los demás ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos engañar Y darnos una vuelta ¿Pero por qué, por qué, por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Por qué, por qué, por qué, si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy parejo sin rumbo Sin dejar de navegar Si yo vivo en mi mundo Tú puedes ser igual ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Y no nos damos cuenta Que antes de censurar Debemos acallar Y darnos una vuelta Es pecado mortal Hablar Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta Y. Y no nos damos cuenta Gracias.